Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Muchos patinaban allá en Santa Inés Muchos patinaban allá en Santa Inés Las damas paseaban con gran altivez Las damas paseaban con gran altivez Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Misas atractivas en las madrugadas Misas atractivas en las madrugadas Navidades vivas en fecha encantada Navidades vivas en fecha encantada Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad En la madrugada era tradición En la madrugada era tradición Comer empanada con queso y cazón Comer empanada con queso y cazón Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Humana brillaba de inmensa alegría Humana brillaba de inmensa alegría Y se parrandeaba hasta el otro día Y se parrandeaba hasta el otro día Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Navidad es paz en cielos y mares Navidad es paz en cielos y mares Se le canta al niño entre familiares Se le canta al niño entre familiares Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad Grata sensación es la Navidad y en el corazón fluye la bondad